Esa, no lo sé, pero... Esta vez es... es cierta. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche de asistiría. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y yo te beso por la madrugada, sin que tu notara la cruz, de mi angustia soy de cantar. Te quiero más, que te soy. Te quiero más, que a mi vida. Más que al aire caer en la esperanza y más que a la mar mía. Que se me paren los pulsos, si te dejo de querer que las campanas me doblen. Si te parto alguna... Te quiero más, que a mi vida. 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 que trae la mirada y me envenena los besos que voy dando y sin embargo cuando vuelvo sin ti contigo su sueño y con todas las nueces a mi lado y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño perdido en el pantuelo de amargura que empañas y manchana tu hermosura no debería contarlo y sin embargo cuando pido la llave de un hotel a medianoche en que hago un buen chanfa francés y cena comiditas para dos siempre es con otra amor nunca contigo y el saldo es lo que digo porque una casa siempre es una actividad un teléfono adentro en la cabina una partera en un museo de cera y el saldo es lo que se va a hacer y me envenena los besos que voy dando y sin embargo cuando vuelvo sin ti contigo sueño y con todas las suertes a mi lado y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño perdido en el pañuelo de amargura que empañas y manchana y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes y la orquesta en la voz de rosas con espinas pero dos fue si igual que uno no es uno y el uvex hasta fe y el desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca empurra con luz y al dormitorio del par que cada día y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo cuando duermo sin ti contigo sueño y yo todas sigo en el descanado y sin te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño perdido en el pañuelo de amargura que empañas y manchana y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes y la orquesta y la voz de rosas con espinas pero dos fue si igual que uno no es uno y el uvex al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio del par que cada día y me envenenan los besos que voy dando ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!